La Fiscalía finalmente ha rechazado el pedido de la Presidenta Edina Boluarte de adelantar su declaración por el caso Rolex. Incluso ellos han confirmado que la declaración de la mandataria se va a llevar a cabo sí o sí este viernes 5 de abril, donde tendrá que declarar, pero además exhibir los relojes en materia de investigación. Mientras tanto, el titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, ha comentado que el allanamiento a la Casa de la Jefa de Estado no fue inconstitucional. Y todos han actuado de acuerdo a ley. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, habló sobre el allanamiento que se hizo en la Casa de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el cual ella misma en su pronunciamiento calificó de inconstitucional. Soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Arevalo respondió. Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros. La policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada. Se ha hecho un procedimiento, se va a dar adelante un procedimiento que se sigue. La fiscalía fue la que hizo la petición, el juez autorizó este desarraje y todos han actuado de acuerdo a ley. Yo no veo en ningún punto que haya algún aspecto de inconstitucionalidad. Mientras tanto, hasta la Casa de la Mandataria, que está fuertemente resguardada por rejas y policías, llegó personal del Ministerio Público y entregó un documento al sobre Manila. Esto luego que el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, anunció que la solicitud para que la presidenta adelante su declaración fuera rechazada. La declaración será este viernes 5 de abril a las 8 y 30 de la mañana. ¿Y por qué no se decidió recibir la declaración de manera inmediata de la señora presidenta? Justamente porque se le notifica la disposición fiscal número 3 que amplíe el marco fáctico de la imputación y para eso no le podemos recibir su declaración inmediatamente. Si bien este 5 de abril la presidenta de la República tiene que dar su manifestación ante Fiscalía de la Nación, aún no se sabe si es que la mandataria llegará hasta las oficinas del Ministerio Público o si el equipo de fiscales llegará hasta Palacio de Gobierno. Si hacemos una cronología del caso, luego que el 14 de marzo se diera a conocer que la presidenta usaba un reloj que superaba los 15 mil dólares, el 18 de marzo Fiscalía inicia diligencias preliminares por enriquecimiento ilícito. Ese mismo día se ve a la mandataria en el estudio Castañeda y es captada por nuestra unidad de investigación. El día 19 se anuncia que la mandataria declarará ante la Fiscalía, pero no lo hace, por lo que el 26 de marzo los fiscales se acercan a solicitar una declaración a la Casa de Surquillo y a Palacio de Gobierno. Según la Defensa de Boluarte, una recargada agenda le impedía atenderlos y pide que regresen al día siguiente. Y así fue. Sin embargo, el día 27 se quedaron en la puerta, por lo que el día 28 se dio el allanamiento. Hoy, el Ministerio Público ha pedido a todos sus departamentos de lavado de activos que se informe de manera urgente si la presidenta tiene alguna investigación por este delito. Desde el día del allanamiento, la mandataria ha dejado de visitar su casa, lo que es inusual, y duerme en la residencia presidencial en Palacio de Gobierno.